¡Suscríbete y activa la campanita! Es el trago amargo del día de hoy y antes de que salgan quizá a festejar, a llorar las penas, a cenar el día de hoy, me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre esta aplicación que la bajé desde, me parece, creo que fue por ahí del miércoles o jueves. Para probarla se llama Keep Calm. Unas amigas me la habían recomendado. Y luego me topé un video que me estoy permitiendo compartirles, pero bueno, lo que voy es, ya subí toda mi información. ¿Cuál será la diferencia en caso de que tuvieras una emergencia? En lugar de que tuvieras que hablar al 911 y dar toda tu información y quizá ser más largo el proceso en un momento de crisis, en algún momento en el que estés en alguna situación de emergencia. Que todo ya lo tuvieras al alcance de una aplicación y no tuvieras que hablar por teléfono. ¿Cómo están? Buenos días. Ciudad de México. Ya estamos en Telediario. Mi vestido es de julio. ¡Venga!